El Barça cierra dos fichajes para la próxima temporada ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Lo podemos confirmar ya, el FC Barcelona ha fichado a dos jugadores para la próxima temporada O por lo menos ha cerrado sus incorporaciones al equipo culé Ya que uno de ellos tiene pasado en el FC Barcelona Estamos hablando de Ludovic Reis, futbolista holandés Futbolista de Lirroningen por el que pagan 8 millones de euros para su fichaje Hay que decir que primero se la afila y luego al primer equipo Y también se va a confirmar el fichaje de Marco Curella Final de temporada le recomprará al Eibar, de momento está cedido en el equipo armero El Eibar le fichará por un millón de euros que es la opción de compra que tienen sobre él Y luego el Barça lo recomprará por 4 millones de euros Una operación relámpago en la que por supuesto el equipo culé Trae de vuelta a este lateral izquierdo Así que ya están confirmadas ambas operaciones Según las últimas informaciones en efecto vamos a analizarlo todo aquí en este vídeo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer justo aquí debajo en el botón rojo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día y vamos que empezamos Pues lo dicho empezamos hablando de Ludovic Reis La primera de estas incorporaciones que vamos a tratar aquí en este vídeo Es un futbolista que se llama meses hablando de él El director deportivo del Groningen incluso Dijo que el Barça le tenía ya prácticamente fichado a este futbolista Pero que le buscarían sacar el máximo dinero al equipo culé por su fichaje Este medio centro de tan solo 18 años futbolista del Groningen Pues bien según confirma de Telegraf ya se ha cerrado la incorporación Y Ludovic Reis fichará por el Barça Firmará por las próximas 5 temporadas Y pagarán 8 millones de euros para su incorporación al final del Barça Al Barça B Es uno de los futbolistas que han sido revelación en esta temporada En la liga holandesa costará 8 millones de euros De momento se quedará al final del Barça Pero hay que decir que hará la pretemporada con el primer equipo Esa gira que hará el Barça por Asia, por Japón Estará Ludovic Reis con la primera plantilla Para ser evaluado por los técnicos del primer equipo Por Valverde y compañía Y luego se tomará una decisión sobre él Pero parece que se quedará en el final del Barça Con vista de subir pronto al primer equipo Me llama poderosamente la atención este fichaje Porque creo que el Barça no necesita un futbolista para medio campo Ya tiene a Frenkie de Jong Y ya tiene a los jugadores de la cantera que están subiendo en estos meses Como por ejemplo Oriol Busquets Que también le puede subir al primer equipo Carlias Aleña, Riqui Puig No sé, centrocampistas hay para dar y tomar Pero bueno, el FC Barcelona se rearma, rearma ese filial Con el fichaje de Ludovic Reis Jugador de 18 años, que a falta que sea oficial Es oficioso, fichará por el Barça Es el primero de ambos Y el segundo fichaje es Marco Curella El Eibar fichará a este jugador por un millón de euros Que es la opción de compra que tiene para cerrar su fichaje Después de esta cesión que ha tenido esta temporada Donde la verdad es que le ha venido muy bien a Cucurella Marcharse como ha seguido Ha crecido muchísimo A la suerte de Mendy Libar Y volverá al FC Barcelona Después de que el Eibar efectúe esa cláusula de compra El Eibar pagará un millón de euros para comprar a Cucurella Pero el FC Barcelona activará Su opción de recompra de cuatro millones de euros Para traer de vuelta al lateral izquierdo al equipo culé Por lo tanto, pagarán al Eibar tres millones de euros El Eibar pagará uno, el Barça cuatro Por lo tanto, son tres millones de euros Lo que tendrá que pagar para el fichaje de Marco Curella Para la recompra de Estre Canterano después de haber estado cedido En el equipo armero Parece que así se desvela también la incógnita De ese futuro lateral izquierdo del Barça Estaban buscando diferentes alternativas Pero a lo mejor este regreso de Cucurella Implica que no va a buscar otro lateral izquierdo O también puede implicar que le fichan Para luego revenderle rumbo a otro equipo Por algo más de dinero Porque por un millón de euros Vender a Cucurella Era prácticamente regalárselo al Eibar Pero lo dicho, Cucurella En la temporada 2018-2019 El Barça pagará dinero Para que vuelva al equipo culé Y luego veremos a ver Qué hace con él Eso lo confirma el diario Marca Y hay que decir también además Que según informa Mundo Deportivo Juan Miranda ya está valorando opciones Para marcharse en la próxima temporada Del Barcelona Ya se ha concedido Incluso como traspasado Con opción de compra En el Barça ha dejado de contar De la noche a la mañana Después de ese partido de Copa El Rey contra el Levante Valverde le descartó Al igual que pasó con Chumi Pues no volvieron a jugar Después de su mal nivel defensivo En ese partido Estuvieron un poco superados Tanto Juan Miranda Como el propio Chumi Y parece ser que Miranda Buscará rodarse fuera del Barça El Ajax Está interesado en sus servicios También la Juventud de Turín O incluso también en el Betis Así que veremos a ver Por qué equipo se decanta Juan Miranda Parece que el Rey de Cucurella También invita un poco A que salga este Cantrano En busca de rodarse Una primera liga En un primer equipo Para ver cuál es su verdadero nivel Así que se marchará Juan Miranda Veremos a ver qué tal le va Pero la verdad es que no ha sido Para nada justos con él Después de ese partido Contra el Levante No ha vuelto a entrar Ni siquiera en las convocatorias Del Barça Ni siquiera a entrenar Con el primer equipo Esa es la realidad De Juan Miranda Y también la del FC Barcelona Que tenía dos operaciones Prácticamente finiquitadas Tiene casi cerrado El fichaje de Ludovic Reyes Como ya hemos comentado 8 millones de euros Falta que se haga oficial Y también El regreso de Marco Gurella Cambio de 4 millones de euros Dos incorporaciones al Barça Y la sala de Juan Miranda Que parece Prácticamente inevitable Es lo que planea el equipo Antes de este próximo verano Veremos a ver qué tal le va Al Barça en este periodo De fichajes Pero parece que habrá Bastantes movimientos Y me gustaría conocer Tu operación acerca De estos dos fichajes Para el FC Barcelona Lo puedes dejar abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que si no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente ¡Chao! Invincible 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 Gracias por ver el video.